Bueno, en hora de la madrugada, personal de esta comisaría procedió al acompañamiento a la comitiva fiscal encabezado por el abogado Andrés Cantalupi, que está de turno para el trabajo de los controles preventivos, ya sea de personas y de vehículos, y el mismo solicitó el apoyo correspondiente, al cual nosotros le acompañamos, en donde procedieron a la verificación de varias personas de nacionalidad brasileña, ahí en la altura de Estación de Servicio Petromax, que está ubicado sobre Rodríguez Francia y Paulino Cristaldo, jurisdicción de esta comisaría. Procedieron a la verificación de siete personas, de las cuales una de ellas es exceso femenino, seis masculinos, todos de nacionalidad brasileña, que estaban a cargo de vehículos automotores, cada uno cargado de compras, ya sea de anteojos, juguetes, cigarrillos y otras mercaderías. Y al momento de su verificación, estas personas no tenían consigo las facturas legales o notas legales, motivo por el cual el señor fiscal dispuso el traslado de los vehículos automotores, más las cargas, hasta la sede del Ministerio Público, como si también la prevención de estas personas, y ser derivado a esta dependencia. Se procedió de esa manera y está a cargo del fiscal de turno. ¿A qué hora, si puedes reiterar, empezó y a qué hora terminó estos trabajos? El trabajo empezó, el fiscal estaba trabajando tempranas horas, el día de ayer, en hora de la noche, siguió, este trabajo culminó a las 04.30 horas aproximadamente el día de hoy. ¿Y en la madrugada hubo algunos demorados, algunos aprendidos, que fueron puestos en libertad otra vez? ¿Qué más procedimientos hubo? Bueno, de los cuales no salieron ninguna persona quienes fueron aprendidas en este grupo. Ninguno salió de libertad. ¿Están lo habías regalado? Sí, todavía en esta dependencia, seguramente... ¿Y la mujer? La mujer está en la Comisaría 12 de Mujeres. Y entonces es un procedimiento que fue encabezado totalmente por el agente fiscal y ustedes lo acompañaron, ¿verdad? Así mismo es el trabajo, es encabezado por el fiscal de turno y nosotros le dimos el acompañamiento y la seguridad. ¿Puedes reiterar la cantidad de aprendidos? Seis personas de sexo masculino, nacionalidad brasileña y una de sexo femenina, que está a cargo de la Comisaría 12 de Mujeres, que es de nacionalidad brasileña también. ¡Gracias!